El último domingo Panorama dio a conocer algunas irregularidades halladas por la Contraloría General de la República respecto al protocolo de limpieza que se viene realizando en los buses de transporte público. Según el informe del ente regulador, en los procesos de desinfección y limpieza se estarían utilizando implementos sucios y materiales sin marca. Además indica que la Autoridad de Transporte Urbano no estaría realizando los trabajos de supervisión. Al ser consultada sobre este último punto, María Jara, presidenta del ATU, negó una falta de supervisión y por el contrario, dijo que su entidad también ha encontrado algunas deficiencias. Tenemos aproximadamente 150 actas en las cuales hemos detectado que efectivamente hay deficiencias, las cuales se van a sumar a estos hallazgos, a estas indicaciones de la Contraloría General de la República. En otro momento Jara aceptó que no cuenta con el personal necesario para fiscalizar los trabajos de desinfección, por lo que continúa buscando a una compañía que se dedique exclusivamente a la tarea de supervisión. En el caso de la supervisión, hemos hecho todos los esfuerzos para contratar empresas que realicen la supervisión. Esta es la tercera convocatoria. En las dos primeras hemos recibido ofertas súper sobrevaloradas. No podemos permitirnos eso en el Estado peruano. ¿Qué hemos hecho? Bueno, no contratamos las empresas y nos quedamos de brazos cruzados. No, a pesar de esa limitación, tenemos una brigada de 26 personas. La Contraloría tiene 130 inspectores. Nosotros tenemos 26 personas que están haciendo control aleatorio. Como respuesta al informe general de la Contraloría, la presidenta del ATU dijo lo siguiente. Fallas, por supuesto. ¿Cómo pensaban que está el servicio de transporte urbano? Formalizado, cerca. De ninguna manera, es muy complejo. Lo que sí le puedo garantizar es que la ATU no ha contratado sobrevalorado. Hemos sido muy estrictos en eso. Sobre este tema se pronunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, quien adelantó una de las medidas que se podría adoptar. Si estas empresas, algunos servicios, no son todos, no están siendo cumplidos de la medida, estamos también evaluando la resolución de los contratos del servicio, porque son servicios en realidad, y en la cual permitan nuevamente poder sobre todo recuperar los niveles de servicio que está recomendando el órgano de control. La inversión del ATU para los trabajos de desinfección y limpieza en las unidades de transporte público, los corredores complementarios y el metropolitano, asciende a casi 50 millones de soles. Gracias. Gracias. Gracias.